Nos encontramos aquí debajo de la subterránea para hacer un pequeño sondeo a todas aquellas capitalinos pues ya que la pasada reunión en el ayuntamiento se dio a conocer que ya se aprobó el que le cobren a todas aquellas personas que se estacionan en vía pública, nada más y nada menos que una cantidad de 8 pesos por hora, entonces pues pasemos a saber qué es lo que opinan todos aquellos capitalinos sobre esta situación. Es que para mí es injusto porque pues nosotros como ciudadanos tenemos derecho por lo menos a estos pocos espacios públicos que hay para estacionarse, ya vas al mercado y tienes que buscar un estacionamiento por fuerza, no hay dónde. Yo creo que también esto tiene que ver y esto sí lo externo porque en su momento para mí fue muy molesto, cerraron muchos espacios, por ejemplo en la Alhóndiga la mayoría de los espacios son para el ministerio o para esas dependencias que están por ahí, no puedes estacionarte ahí. Entonces muchos de los espacios cayeron en esa situación que reservados para esta dependencia, reservados para esta otra. Entonces a los ciudadanos no nos están dejando ya y en un momento dado dices, bueno, ocupo los estacionamientos pero también son muy caros y no son suficientes. Entonces pues bueno, te digo, en un momento dado espera uno que sí haya algo justo pues. Son espacios públicos para nosotros, los pocos que hay en Guanajuato, pues no, no debería de haber costo. Pero si en un momento dado hay costo que de verdad se vea reflejado en la seguridad y también, insisto, también en la limpieza de la ciudad. Si ahora ya hay todo que cobrar, ya desde que todo este presidente, todo está cobrando para todo. Ya veo ya para, ahora van a cobrar también este, ¿cómo se llama? Aumentar el impuesto, re ideal. No es justo, la gente no hay trabajo y ¿cómo va a ser? No, no puede, no puede ser eso, pero bueno, ya si ellos lo dicen, no puede uno hacer nada. Pues mira, sí estaba yo checando estos días que por ahí un video del alcalde que subió al Face, que en todo lo que es de la subterránea iba a cobrar por ahí 8 pesos por hora a cada vehículo que se estacionara. Si el señor alcalde o la administración en la comisión, la administración que lo quisieron, fue de aprobar eso, entonces ojalá y ese beneficio, esa recaudación de dinero, pues sea para lo que el alcalde prometió en campaña, ¿no? Porque hay muchas colonias que están muy marginadas y ocupan mucha ayuda de la administración. La otra situación es de que por ahí había comentado al alcalde que iba a contratar más policías. Pues yo estaría a favor si realmente ese recurso se aprovechara para esas cosas, ¿verdad? Porque créeme que la situación del policía no es muy buena en todo aspecto. Es muy riesgoso su trabajo y creo yo que debería de ser muy bien pagado su trabajo de los policías. Yo creo que las políticas públicas que toma de nuestro gobierno como decisiones están bien siempre y cuando se apliquen para beneficio de verdad de todos los guanajuatenses. O sea, el ciudadano quiere ver hechos reales. Si el ciudadano ve que realmente se utiliza ese recurso, no va a haber problema. Lo importante es que podamos ver hechos. La gente necesita hoy más que nunca credibilidad en sus gobiernos. Si no hay esa credibilidad, pues vamos a seguir pensando que el recurso se utiliza para otras cosas y no lo vemos aplicado en el bien de la ciudadanía. Entonces, en la medida en que el gobierno es creíble, es verídico, hace las cosas bien, lo invierte, pues el ciudadano coopera y esa es la falta de hoy en día. Pues primero que consulten a toda la ciudadanía porque de por sí no hay estacionamiento. Si aquí, pues, si se queda ocho horas, ¿cuánto va a hacer la gente que trabaja por aquí también? La gente que trabaja aquí va a estar difícil. Yo vengo al banco y van a ser, si hay mucha gente, 16 pesos de una hora o fracción. Pues como ya se pudieron dar cuenta, muchos de los capitalinos no sabían, no estaban enterados de esta situación. Muchos están a favor, otros dicen que es injusta esta situación de la nueva modalidad que se viene. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.